ocasionando una catástrofe en la laguna. Entonces, este decálogo ya lo promocionamos en las elecciones municipales, ahora lo hacemos en las nacionales. Y bueno, ha sido promovido, por cierto, diferentes colectivos medioambientales. Os voy a nombrar, son Alianza Mar Menor, de la que formo parte, Colectivo Banderas Negras, Ecologistas en Acción de la Región Murciana, El Mar Menor de los Niños, Federación de Asociaciones de Vecinos del Campo de Cartagena y Comarca, Greenpeace, Plataforma Ciudadana Pacto por el Mar Menor, SEO Beer Life, Yayo Flautas, de Murcia. Entonces, bien, pues, nosotros consideramos que esto es necesario, hacerlo extensivo al resto de la ciudadanía. Necesitamos hacernos voces grandes para que la ciudadanía conozca las realidades, lo que está siendo verdad, no tantas falsedades como están sucediendo a lo largo del tiempo. Y bueno, y buscamos soluciones y queremos que esto se haga extensivo y que todos participemos de esta difusión y, bueno, que seamos conscientes de que lo necesitamos y estas actuaciones prioritarias son ejemplares. Esperamos conseguirlas. Gracias. Buenas tardes, bienvenidos. Yo me llamo Ramón Pagán, soy portavoz y presidente de Pacto por el Mar Menor, una de las plataformas que han movido la iniciativa de llamar a los diferentes grupos políticos para que se estableciera un debate sobre una serie de cuestiones, el cuestionario que muy bien Ángela ha explicado, que nosotros consideramos necesario para poder recuperar el Mar Menor. Afortunadamente, nos han respondido con mucha amabilidad tanto el grupo de SUMAR como el grupo del PSOE. del PP y de Vox, seguimos esperando una respuesta. Yo, sin más, menos mal que esperamos sentados. Sin más dilaciones, quisiera presentar a la periodista que va a llevar a cabo esta entrevista. Se llama Elisa Reche. Muchísimas gracias por venir, Elisa. Eres muy, muy generosa. Elisa lleva el diario .es y es una de las periodistas que más trabajan también por el tema de medioambiente en la región de Murcia. Bienvenida. Muchas gracias, Elisa. Y la Defensa Ambiental presentamos a las organizaciones políticas para que se definan en este decálogo cuáles son sus compromisos con el Mar Menor. El formato que decidimos no era un debate a cuatro. Decidimos invitar a los cuatro que tienen las sierras de... ...o al PSOE y SUMAR, invitar a los cuatro, pero hacerlo cada uno por separado para que puedan... ...y ya... ...y ya han de Cato por el Mar Menor. Hay dos organizaciones que no han dicho nada, pero hay dos organizaciones que muy amablemente han respondido, lo cual ya implica un compromiso con el decálogo y con lo que plantean las organizaciones de defensa ambiental. Y una de ellas es SUMAR, la otra es el Partido Socialista, que vendrá de Oresa Rivera y vendrá el jueves que viene. Pero hoy tenemos a SUMAR, que muy amablemente, ya digo y expresando cuál es el compromiso que tiene con el Mar Menor, nos ha encargado a María Eugenia Rodríguez Paló, que esté con nosotros y que nos explique cuál es esa posición y ese compromiso de SUMAR con estos... ...y el Mar del Podemos lleva todos estos años ejerciendo de eurodiputada, pero antes tenía todo un perfil académico relacionado con el derecho. Es una persona muy reconocida en el mundo del derecho y ahora también es una persona muy reconocida en el mundo político en general, siendo uno de los activos más importantes que tiene SUMAR. Tanto es así que ha sido y es la responsable de la coordinación, es la coordinadora, ni más ni menos que del programa electoral de SUMAR. Sabemos mucho, sabemos de lo que es aquí, sabemos de lo que es aquí, viene desde Extremadura, en este periodo... ...y en el caso de las organizaciones ambientales y sobre todo ese amor que expresáis por el Mar Menor, que es lo que nos ofrece. Así que, sin más las protagonistas hoy, vosotras, las organizaciones, nos vamos a asentar... ...y un gran compañero, porque aquí estamos todos juntos trabajando mano a mano. ...las asociaciones, las asociaciones... ...y todas las reuniones. ...y también hay que agradecer al público que vengan un día como hoy a este aso. ...ra ver... ...para que vengan un tiempo que vengan un poco... ...y nos doy todas la sesión. ...y nos doy todas las reuniones. ...y en aquella esta coordinadora. ...y nos doy todas las reuniones. ...y con una lección... ...ahora, ¡bienzamos! Muy buenas tardes, muchas gracias María Eugenia por estar con nosotros, muchas gracias a todos ustedes por haber venido a este encuentro, a este diálogo sobre el más menor que tanto nos preocupa desde hace ya bastantes años y al que parece que no se le termina de dar todas las soluciones que requiere, que de ahí tenemos este decálogo que justamente cuando me lo leí por primera vez pensé, lo primero que pensé fue lo surrealista que me parecía que las organizaciones ecologistas tuvieran que hacer, ¿sí? ¿me escucha bien? Escucho, ¿no? Vale, me parecía surrealista que este decálogo tuviera que ser escrito como parte de las organizaciones ecologistas de la región porque me parece como el ABC de lo que debería estar sucediendo ya, lo que debería ser no tan realidad y en cambio pues tenemos que estar, o las socios ecologistas tienen que estar sobre el plan con un papel y los ciudadanos en la región de Murcia y su periodo de comunicación pues recordándolo cada dos por tres, ¿no? Es un poco triste la realidad que tenemos que ver. Pero bueno, vamos a clanear yo a la cuestión. El primer punto justamente es, lo más importante de todos, reducir la infraestructura intensiva. De hecho, hoy mismo se ve en la verdad la noticia, la conferencia biográfica del Segura, e incluso con la creación y la reservación de las aguas de Valtelentisco, de Trabajo y de Águas, que no había recursos suficientes para el regadío y para mantener en buen estado las aguas subterráneas, ¿no? Y esto teniendo en cuenta que la conferencia biográfica del Segura y el Ministerio han identificado ocho mil ochocientas hectáreas de la vida y de Mar, que no han, no están todas sublimidas hasta el momento. Y te quería preguntar, María Eugenia, me parece una cuestión, un peligro que pueda estar en el horizonte, ¿no? No solamente que no se terminen de sublimir estas ocho mil ochocientas hectáreas, sino inclusive que un posible gobierno PP-Vox puedan hacer algo como ha pasado el mañana, ¿no? El gobierno ha intentado llegar a la reducción e incluso puedan, a lo mejor, no se tratar de legalizar esas hectáreas. ¿Cómo ves, Partido? ¿Cómo ves esta situación? Bueno, primero daros las gracias, daros las gracias a todos y todas por haberme invitado y por haber tenido esta iniciativa, que es una iniciativa por el bien común, que es algo generoso, generoso, que no siempre, bueno, que no siempre se tiene y que no siempre tienen la iniciativa por el bien común, que no siempre tienen la iniciativa por el bien común, que no siempre se tiene y que no siempre tienen la iniciativa por el bien común, que no siempre tienen la iniciativa y al diario que es, bueno, pues un periódico de referencia a nivel estatal. A mí me parece que la respuesta a tu pregunta es muy fácil, ¿no? Porque tanto el Partido Popular como Vox han dejado muy claro su apuesta por el regadío intensivo en España y en Europa. Y la postura que han tenido respecto de la cuestión de Doñana, pues es por todo y todas conocida, ¿no? Europa, pues han solidaritado a todo el Parlamento y a buena parte de la Comisión en su lucha por mantener que el regadío es intensivo y además va a subir a Valles y, bueno, y frente a ese boicot que se hizo en Alemania, ¿no?, a la presa de Vuelva, precisamente en una postura crítica que ha visto como estaba sucediendo en Doñana, pues Zollo, por ejemplo, el diputado que comparte conmigo la Comisión de Agricultura, pues tuvo una posición muy agresiva. Creo que es muy claro que el concepto que ellos tienen del campo es muy diferente del que tenemos los demás. Es profundamente presentista, es profundamente depredador y desconoce por completo las limitaciones estructurales que hoy nos plantea el cambio climático y que nos plantea no solo el cambio climático, sino el propio modelo productivo que tenemos. Algo que lleva a denunciar de las organizaciones ecologistas desde hace décadas, ¿no?, y que hoy ella siempre lo fue, que hoy ya es una evidencia científica a bruto, ¿no? El negacionismo climático, por parte no solo de Vox, sino también del Partido Popular, se hizo un manifiesto en el último pleno de Estadurgo, que fue la semana pasada, cuando se aprobó la ley de explotación de la naturaleza y ellos se opusieron, aparentemente, en defensa del sector rural con el apoyo de algunos sindicatos agrarios de alto alcance, como Copa Cogreta, y contestábamos, pues, fundamentalmente, a SAC, ¿no? Creo que es un engaño, un engaño a los agricultores y a los ganaderos. Lo que ellos promueven es un engaño. Porque el cambio climático no es una opción, no es una alternativa, es un daño. Y va a suceder, tanto si te adaptas, como si no te adaptas. Lo que nosotros proponemos es una adaptación de nuestro sector productivo, agrícola y ganadero, a unas condiciones que podíamos haber mejorado en un determinado momento de la historia, pero que, bueno, también por este tipo de resistencias no logramos mejorar, y hoy nos encontramos, pues, en ciertos puntos de diversidad. Entonces, me parece que es mucho mejor acompañar a ese sector para que haga una transición adecuada, digamos, sustentada también en el conocimiento, en la asesoría, en la financiación, porque, evidentemente, todas las transiciones son difíciles, complejas, y hablamos de un sector que, bueno, está ocupado fundamentalmente por varones de más de 55 años, ¿no? Es decir, por personas que tienen una cierta resistencia al cambio, y que son ya mayores, ¿no? Y, bueno, pues, tenemos que acompañar eso, tenemos que hacer muchas pedagogías con eso, pero no se puede desconocer la premisa y que lo que esa premisa es muy clara respecto del delavio, es clarísimo, es clarísimo. El delavio no es sostenible. Además, el que chupa agua, contamina. El delavio es intensivo. Y es un modelo por el que, además, la Unión Europea ya no opta. La Estrategia de la Diversidad y la Estrategia de la Gran Calamesa dice, con toda claridad, que Europa tiene que llegar a tener un 25% de su territorio en ecológico, además de reducir hasta la mitad el uso de fertilizantes, de pesticidas, uso de bióticos calabalados. Yo estoy en la Comisión de Agricultura, he trabajado en la Estrategia de la Gran Calamesa, que es una de las patas del Pacto Verde, y los datos son claros. Y la Comisión, la Comisión no es una hermanita de la calidad, ni es especialmente costista, ni es especialmente propicia, digamos, al crecimiento, ni ha asumido que la equilíbete de estructura era el crecimiento, sino que sabe que la apuesta que está haciendo con el Pacto Verde es la más eficiente y la más rentable. Por lo tanto, en lugar de mirar al siglo XXI, mirar al siglo XIX es un error, solo que ellos miran al siglo XIX también en otros ámbitos de la vida, dependen de eso, es profundamente bueno. Claro, a mí me quería mencionar, lo que he comentado antes, una entrevista que hizo mi compañera de Madrid, Ana Requeño, en realidad, y mi compañero doctor Tic, creo, que tú reflexionaste sobre esto, que decías que estaba diciendo que una transición justa, ecológica, justa, de ser también lenta y pedagógica, y contar con los sectores de Madrid, con los sectores de Madrid, con los sectores de Madrid... Claro, esto me parece que es una reflexión muy importante, que muchas veces no nos da, y que lo podemos nos quedar, no nos pagamos de pensar en todo. Es muy importante que tengamos claro que los agricultores y los ganaderos están en primera línea en la mucha contracción climática, y que hay que contar con ello. Es difícil, a veces, porque las existencias, como he dicho antes, son grandes, porque además se ha hecho mucho boicot al Pacto Verde, y se ha obligado al mundo rural contra el Pacto Verde, generando una oposición y una amplícesis que no existe, porque las prácticas socioambientales, las prácticas ambientales que no lo dices, como he dicho antes, son no solamente necesarias, sino que además son rentables para los propios agricultores y ganaderos, y es importante que lo que debemos hacer pedagogía para convencer a ese sector, de que, digamos, dé un paso en adelante, un paso en la gestión correcta. Yo creo que es importante. Yo soy una zona rural del sur de Barajos, de Ena, si lo sabes. Mi padre era agricultor, he vivido toda mi vida en el campo. Mi padre tiene 91 años y sigue gestionando el campo. Su resistencia a cualquier discurso ambientalista o ecologista es una resistencia que viene interiorizada, porque cree que esto es un discurso urbano, que es un discurso burgués, que es un discurso pico, que es un discurso que se reduce solo a salvar a las grandes ciudades, que es un discurso que desprecia al campo, que es un discurso que considera que el campo es solamente un productor de alimentos y energía o un lugar para explotar residuos y nada más. Pero no hay algo de verdad en ninguna desaparición de tu padre. Hay algo de verdad en la medida en que eso es una pedagogia electoral. Yo creo que no es verdad, pero no se ha hecho una pedagogia electoral. Es cierto. Esto ha pasado también con los movimientos sociales, ¿no? No pensamos por esto en el feminismo, ¿no? Sí, sí. También el feminismo, bueno, pues, no se viene a representar en algún momento de la historia. Mucha gente le gobera, ¿no? Y se pensó que era un movimiento estrictamente urbano y burgués, ¿no? Yo creo que eso hay que descontarlo. Eso hay que descontarlo. Hay que hacer un esfuerzo para descontarlo. Y, bueno, hay que meterse en las cooperativas agrarias, hay que meterse en el mundo rural y empezar a enseñarle a la gente con tranquilidad cómo tienen que hacer para salvar sus tierras. Y voy a poner un ejemplo más, aunque parezca autoreferencial o biográfico, que lo han sido dado, donde una mamá tiene una red, ¿no? Y mi padre hizo una cosa este año, y es para poner el ejemplo de por qué es importante que ellos vayan interiorizando la necesidad de acabar, por ejemplo, con los químicos en el campo, ¿no? Hice una cosa que era lo que había entendido siempre, que es arreglar el campo de químicos para, bueno, asegurarse una determinada evolución. Ha llegado a ese teatro y el campo que no ha sobrevivido de ninguna de las maneras ha sido justamente el que estaba arreglado de químicos. Porque lo que ha sucedido es que ha firmado todas las cosechas desde la calle. La parte que no estuvo arreglada de químicos ha sobrevivido a la sociedad. Cuando le di un paseo por el campo con él, le dije, ves, algunas cosas tienes que aprender todo a mí. Y esto es lo que hay que hacer con el sector cultural. No ir contra ellos, no considerarlos como enemigos porque no son enemigos y son muy necesarios de esta lucha, sino colaborar con ellos. Sí, porque de hecho la región de Murcia que en 2019 fue la región donde más se votó a Vox en todo el país, el hecho de la Vox, como habéis comentado Vox, donde concentra el mayor número de votos Vox justamente en el campo de trataje. Sí. O sea que justamente aquí en esta tierra esa contraredicción, esa presunta contraredicción se da clarísimamente aquí. También te quería preguntar... Emisa, espera un momento que se me ha olvidado antes decir algo. Por la cuestión de la protección de datos. Estamos grabando, está emitiéndose además en directo y luego esa grabación se podrá ver. Pero si alguien tiene algún impedimento a poder salir, luego si hay un barrido o lo que sea que lo diga, porque esa persona pues quien está haciendo la grabación ya se preocupará. Si alguien lo hace, levante la mano y le... Nada, no va a tener ningún problema. Perdona Elisa que te haya interrumpido, pero... Hay traigo aquí en un mundo donde estamos permanentemente agravados. Sí, pues... Hay que saber... La verdad es que, claro, nos gusta la idea de cabeza. Eh... Pues ir a las medidas del marco de actuaciones prioritarios para recuperar el niño menor, eh... si cambiaba el piano o el gobierno central, no tengo ninguna duda, ¿no? Se han apuesto a la ley de 2020, se han apuesto a la... a la iniciativa legislativa inaugural, que han recubrido al Tribunal Constitucional, que por cierto, vos felicito, 740.000 firmas, eh... un consenso prácticamente unánime, ¿no? Y un impacto sobre la legislación que creo que no se ha conseguido prácticamente nunca, ¿no? Eso es para felicitarlo, desde luego, como organizaciones y como ciudadanos de Murcia, ¿no? Eh... Pero creo que su posición aún no ha sido clara. Una de las cosas que... que no hace Vox, eh... a diferencia del Partido Popular, es mentir. Creo que... que son bastante claros con el tipo de modelo que quieren, y... y... y me parece que... que... ellos no están a favor de la regulación que se plantea en la ley de 2020, ¿no? Nosotros sin embargo en el programa llevamos una... una situación de emergencia en favor del mar menor, eh... como una medida específica y concreta del programa, y además que nos dimos el mar menor en varias ocasiones, ¿no? En el conjunto con el Vexaberero y Doñana, que tienen problemas que aparecen... Pues, muchas gracias. También te quería preguntar, ¿por parte de la Unión Europea es suficiente la resolución del Parlamento Europeo para que el gobierno regional cumpla la Ley de Protección del Mar Menor, que fue aprobada en 2020 por Perfección de Ciudadanos y PSOE, que no nos ha estado en cuenta? ¿Es suficiente esa resolución o la Unión Europea podría hacer más presión? No, no es suficiente. Esa es una postura de una comisión, de la Comisión de Peticiones, es una postura que el Parlamento es suya, vía petición, pero evidentemente no es suficiente. En falta de medida de carácter vinculante, nada de lo que se plantee de manera, digamos, directamente discursiva es suficiente. Yo creo que el Pacto Verde, un paso atrás en esta ocasión, porque el Pacto Verde y la estrategia de la biodiversidad y de la estrategia que se pueden traer conclusiones interesantes, y por supuesto está ahí la directiva del agua, está la directiva del hábitat y hay otras directivas que son obligatorias de obligatorias de obligatorias de cumplimiento, que no se están cumpliendo y por tanto, con que se cumplieran esas directivas y se desarrollaran adecuadamente las estrategias que ha acabado de mencionar, la tenemos un paso adelante y por tanto, no, conviene que utilizar quizás de actores para asegurar que se cumplen todas esas directivas, ¿cómo podríamos ser el orden de cumplimiento de esas directivas? Pues de eso se tiene que asegurar la comisión, sancionando a los gobiernos que lo cumplen y además, como también se plantea, si no me equivoco, un mes de cargo estableciendo una corresponsabilidad con los gobiernos autonómicos y incluso municipales. Yo creo que, bueno, en este momento, si no me equivoco, estamos pagando una multa de 22.000, por lo que no quiero decir con las cifras, porque la tenía por aquí, pero una multa bastante alta, 22 millones de euros anuales por el tratamiento inadecuado de las aguas residuales. Esto, en cuanto al impuesto de la comisión, la comisión, por otras razones, ha cortado el relijo de la financiación a la colonia y lo por todo en su momento también ocurría, hay cosas que se pueden hacer, todo lo que se pueden hacer es con el cumplimiento de la directiva, luego podemos tener sanciones, insisto, esas sanciones se tienen que imponer y se tienen que pagar y debería pagarse de forma corresponsal. Gracias, señor. Yo, en cambio, pienso que es un día de brillo y en cuanto que la región no se hace el experimento, otro más, en vez de lo que está pasando en la política nacional y que en cuanto pase en el 3J ya no va a haber problema ninguno con respecto a la modificación, por lo menos, de esta guerra. No sé si está matando de este tema, no lo ves. Muy largo de los días. En Extremadura se han comido sus palabras incluso antes del 23J. Es decir, que ya que era lo del 23J me parece casi una identidad. Yo creo que Partido Popular lo va a incumplir su palabra, como de hecho lo está haciendo en todas partes. Bueno, en el caso de Extremadura para el imágenes, porque ha costado directamente lo de Antejo. Esta señora, pues, que no iba a pactar con Vox, en este caso no era el más menor, era los derechos de las mujeres y las personas que se debe ir y, bueno, pues, fue feminista por un día y la de Antejo. Yo creo que se van a hacer también favorita por un día. Gracias. Has presionado la IELT, el éxito de la ciudadanía. Ahora la pregunta más concreta es, ¿crees que habrá tiempo para aprobar el reglamento que desarrolle la IELT, aunque sea un gobierno de funciones? No, no es fuera de un gobierno de funciones, porque parece ser que este reglamento está pasando una serie de trámites, pero tiene que evitar que sea aprobado. Esta es la casa de consultas, si no me equivoco, y debería ser aprobada, claro que sí, y el gobierno de funciones lo debe diputar como lo debe diputar cualquier otro gobierno porque es una obligación legal el desarrollo de una ley, digamos, se tiene que aportar por el desarrollo de una ley, porque la única forma de hacerla es la objetiva y, por tanto, ese reglamento se debe aprobar y se debe diputar, claro que sí, si no, la un gobierno más o menos, no se puede aportar. Y te quería también preguntar por esta ley un poco más, ¿no? Ha sido la primera ley, la primera que ha hecho en Europa, y la ley reconoce los derechos de la naturaleza. ¿Crees que otros países europeos lo podrían replicar para sus ecosistemas? Pues no lo sé si en Europa, tal como yo veo ahora mismo el Parlamento y tal como viene el Parlamento, lamentablemente no sé si esto es demasiado avanzado, ¿no? Lo digo porque hemos sacado la ley de restauración de la naturaleza por 36 votos, ¿eh? En el Parlamento, lo veo en un pleno muy peleado y con una presión tremenda y no planteaba algo tan novedoso como se plantea aquí, ¿no? Que es una visión claramente ecocéntrica, donde ya el Mar Menor no es que sea un bien común, no es que sea un objeto digno de protección, sino que tiene una singularidad pública y por tanto es un sujeto, entre comillas, de derechos, ¿no? Que además puede ser judicialmente protegido a instancia de cualquier persona que se pueda comunicar. Esto, bueno, el índice de mi tesis doctoral sobre la modernización de derechos humanos, en concreto sobre derechos medioambiente y otros derechos con esos, la defendía desde 23 años, es una gran necesidad de los bienes comunes, que de hecho he trabajado muchísimo en estos temas, no sube tan lejos de los bienes culturales, ¿no? Lo hubieran sucedido, creo que lo hubieran sucedido, porque la academia también es bastante conservadora, ¿no? Pero he vivido esto en América Latina, he vivido esto en otros procesos legislativos y constitucionales que sí que se han dado. Tenemos el caso de Bolivia, tenemos el caso de Ecuador, que, bueno, plantea una creación del agua y una aproximación de la naturaleza que acorde a lo que llaman la filosofía de Bolivia y es una filosofía que tiene mucho que ver con la filosofía que está detrás, en realidad, de esta propuesta, ¿no? Aunque ellos sean pueblos originarios, ¿no? Y aquí, pues, no nos podemos identificar como pueblos originarios, pero sí creo que hay una cierta, digamos, un cierto aire de familia, ¿no? Allí también se planteaba, en el ámbito judicial, formas de legitimación activas, bastante novedosas, que aquí, pues, son prácticamente impensables frente a tribunales supremos, tribunales constitucionales o incluso tribunales de los pueblos, ¿no? Es decir, que creo que hay mucho que aprender también de la estructura jurídica y de la estructura judicial de otros países, aunque no miraría, en este caso, a Europa, sino también a América Latina. Interesante. Otra cuestión que ahora he estado hablando con Joaquín es que mencionaste en la entrevista, también de la misma entrevista del diario, en la que hablabas de que llegas a decir que Europa también coloriza una parte de su territorio y incluso hay países que se colorizan a sí mismos. ¿Podrías decir que acogió la región de Murcia que es una tierra de sacrificio? No sé si es algo, no sé si es de algo más águila o no, pero lo podríamos ver desde esa óptica de preservar a los tres de nuestro aire y de nuestra tierra, la calidad de... Sí, creo, francamente, aunque lo digo lamentando, sí creo que hay todavía una visión colonial al interior de la Unión Europea, tanto por lo que hace la axiol política comercial, fuera de la Unión, y ahí están los tratados de libre comercio que nosotros hemos resistido desde nuestro grupo parlamentario, creo que somos los únicos, que hemos resistido los tratados de libre comercio uno detrás del otro, y creo que sí hay un parámetro colonial en una región respecto de otra, porque evidentemente, pues hay diferentes velocidades de la Unión Europea. Yo siempre he pensado, por ejemplo, en Extremadura en la materia de sacrificio, y de hecho, en este momento, nosotros tenemos unos 230 proyectos dineros, no solo relacionados con el litio, tenemos un proyecto de mega becedero, que es, pretende ser, el más grande de España, y uno de los más grandes de Europa, una circunstancia ciudad del ocio, que es una cosa fantasiosa, que además le ha llegado a llamar, a partir de ahí estamos pasando, una especie de delirio, le ha llegado a llamar ciudad inteligente, no solo una ciudad inteligente, la Sibelia de Cremeña, donde se llama Sibelia, tal cual, no lo invento nada, se llama así, sí, sí, la Comarca de la Sibelia, donde no hay una gota de agua, y pretenden poner, no sé, son 18.000 plazas, hoteleras, con parcos de gol, bueno, hemos tenido la locura de Miracanes, por ejemplo, es decir, que estos delirios, sí son a veces, sí se concentran a veces en ciertas regiones, y yo no sé si Murcia es una de esas regiones, pero de nuevo sí creo, sí creo que en la Unión Europea, y a veces en la propia gestión, que se hace de los equilibrios territoriales, en el interior de nuestro país, sí hay regiones tan significadas, respecto de otras, ¿no? Una región que no tiene servicios públicos, que no tiene training, que no está deshabitada, que no tiene ya ni pasajeros, que se están desmontando hospitales, y se están desmontando escuelas, pues ahora de repente se les ha ocurrido que es un buen lugar para abrir minas de estafo, o ponerme a parques tesorales, y otro tipo de cosas, ¿no? No creo que seamos más únicos, pero que todo lo este de la peluja de Berta está ahí, y no me sorprendería que el este también estuviera ahí. Creo que estas cosas hay que detectarlas, porque no hay que resistirlas. Ahí están, mira, las películas antes, como las afeitas subarcarrás, que ya han vuelto de manifiesto, ¿no?, pues este acoso que están viviendo las zonas rurales por parte de los de la producción. Por eso es importante saber que la transición ecológica, que ha de ser no ecológica, sino socio-ecológica, no debe afectar únicamente por un determinado modelo energético, sino que también debe afectar por un determinado modelo alimentario, y que el mismo lugar donde se colocan planos solares es el mismo lugar donde tiene que haber agua, donde tiene que haber producción agrícola, y por tanto hay que saber que esto hay que hacer pero que las cargas, las responsabilidades, han de repartirse de manera equitativa. Y no se puede sacrificar a una presión en favor de otras. No puede haber presiones para la producción y una presión para el consumo. Eso ya lo hemos tenido y no lo hemos tenido ni al interior de España ni de nuevo en Europa. ¿Cierto? Porque aquí no has respondido esta pregunta, la verdad no quería responder. Pero la verdad no tiene la verdad. No, así es un poquillo de verdad también. Porque en el último lugar, te quería preguntar, tú te defines como ecologista, también como feminista, y te quería preguntar un poco sobre el papel de la mujer en el mundo rural. Si nos puedes comentar algo y no te dar paso al público, si tiene alguna pregunta. El papel de la mujer en el mundo rural es completamente esencial. La mujer no tiene prácticamente acceso a la tierra. Hoy sabemos, por ejemplo, en Europa, que la mayor parte de las mujeres no son propietarias de la tierra. Cuando la tienen, dominan más o menos entre 3 y 5 hectáreas y por lo tanto son propiedades muy pequeñas. Ni siquiera ha funcionado la realidad y la vida compartida. Y la situación que vive la mujer en el campo es de discriminación respecto del varón o de su homónimo varón. Tiene más prensa salarial que además las mujeres urbanas y sufre una brecha digital también mayor que las mujeres urbanas. Pero dicho esto, que es un diagnóstico descriptivo, yo sí creo que la mujer es importantísima en el mundo del campo y también en el mundo del mar. Porque a raíz de la población no hay territorio, porque sin mujeres no hay niños, sin niños no hay jóvenes y sin jóvenes no hay vida. Si las mujeres se van, los lugares se vacían, se agotan y se acaban. Y por tanto, intentar que las mujeres se mantengan en el campo y mejorar sus condiciones de vida y sus condiciones laborales es muy importante. Pero es que además añade, como hipocrinista, que las mujeres tienen una visión de la ruralidad que yo considero que es diferente, sustancialmente diferente a la de los varones, no por razones biológicas, sino por razones psicosociales, por el modo que están siendo educadas. y creo que se ocupan más y mejor de preservar y de conservar. No tienen una visión tan depredadora, se consideran responsables de sus familias y de sus comunidades y solo van a guardar los vínculos entre las personas y entre las personas directores. Y ese es un saber de las mujeres, una habilidad, una habilidad en las mujeres que deberíamos poner en balón porque es muy importante precisamente para evitar los cambios que necesitamos y por tanto para evitar esa transición sociocológica. No hay más que ver que las grandes defensoras ambientales, no solo de las casas, pero de las casas no, las grandes defensoras ambientales en el mundo son mujeres. Hoy, muchos de esos defensoras y defensoras ambientales son asesinadas en América Latina por resistir frente a la parte de la activa o a los megaproyectos y muchos de ellos son mujeres. Esto es una cosa que hay que tener en consideración, preguntarse por qué son mujeres. y esto se explica en buena parte por la asunción de la ética del cuidado y de la responsabilidad que yo creo que las mujeres han utilizado. Con muchísimas gracias, para que no sé si hay en el público qué hacer en la pregunta. Yo sin tener ni idea de cómo funciona sin tener ni idea de cómo funciona el tema de sin tener ni idea de cómo funciona el tema de las integridades del Parlamento Europeo y todos los organismos europeos y tal, sí me preocupa el hecho de que haya lobbies agrícolas con mucho dinero que, obviamente, intentan influir en las decisiones políticas que, al fin y al cabo, van a dar de la ciudadanía porque los representantes políticos son los que molequen los ciudadanos. Entonces, solo por curiosidad, el Parlamento Europeo, supongo que será consciente de eso, ¿tiene mecanismos para controlar esa presión de los lobbies? O sea, por lo menos para hacerlo, para manifestarla y decir, bueno, canalizarla, porque, obviamente, no vas a poder evitarlo porque hay mucho dinero que hay en juego. Pero lo que es cierto es que, por lo menos, por lo menos, tiene que saber. O sea, tiene que ser consciente el Parlamento hasta qué punto gente con mucho... porque aquí tenemos la Fundación Ingenio que lo hace a nivel de embalamento regional y es una fundación que quiere muchos millones. Obviamente, lo quiere hacer a nivel estatal que probablemente vaya empezando a coordinarse con otras fundaciones similares a nivel estatal porque se la juega. Y supongo que a nivel europeo también hay lobbies de presión de todo el extractivismo que se juega mucho dinero. Entonces, esos mecanismos de control de esos lobbies existen y hasta qué punto funciona o hasta qué punto se pueden mejorar o... por saber. Sí, sí, bueno, no, en el Parlamento se funciona con una gran presión de lobbies de todos los colores. Evidentemente, unos tienen más poder que otros porque, bueno, tienen más dinero, tienen más apoyo, tienen más redes, más agujeros. teóricamente, cuando, digo para que veas cómo funciona un poco formalmente, teóricamente, cuando una persona, un diputado es ponente principal y un expediente, tiene la obligación de declarar las reuniones que ha tenido con todas las personas, animales o cosas con las que se ha reunido. Y se supone también que hay un control de eso, pero, bueno, un control relativo, porque, por ejemplo, cuando uno no es ponente principal, sino lo que nosotros llamamos ponente en las sombras, esto es, no plantea el borrador inicial, sino solamente plantea el cliente en el borrador, no tiene ya esa obligación. Nosotros, pues, no lo hacemos, pero en el principio no tiene esa obligación. Y, además, es fácil que, si no se reúne el autorificado, se pueda reunir el equipo del nuevo diputado con lobby en función. Esto, además, es que hay otra forma de hacer lobby, que no son exactamente formales, sino que son reuniones, sino que son más extraoficiales y que funcionan. ¿No? Y nosotros recibimos correos electrónicos continuamente, donde llevamos expedientes de diferentes organizaciones que nos dicen cómo tenemos que votar. ¿No? Vota esto, todo aquello, en esta enmienda, en esta otra. La presión puede ser intensa, en un momento dado puede ser intensa. Por ejemplo, a través de la ley de la naturaleza, pues, ahí ha habido, bueno, una presión, por ejemplo, de doy a carayos, en el peor sentido, porque a mí no nos gusta hablar más de los agricultores, la verdad. Pero, bueno, en el mal sentido, que ha sido en la presión, donde se ha ido y donde en la que en esa presión ha participado también la Comisión de Agricultura del propio Parlamento, su presidente de la Comisión de Agricultura, estaba en la manifestación del doble agrario para llamar a un voto en contra de la ley de reforma de la naturaleza, ¿no? Es decir, que la propia Comisión, que debería ser impartida respecto a esto, estaba ya implicada en ese ejercicio, ¿no? Por tanto, hay un intento de control, hay unas orientaciones, pero son claramente insuficientes con un impacto muy fácilmente sociable, ¿no? Y, de hecho, se ha visto como en la ley, ¿no? Que ha sido como una cosa muy llamativa, más que nada por aquello que era medio de película, ¿no? Al padre una autoritutada correr por los pasillos con unos manitines en un nivel, ¿no? Claro, es una cosa nunca cambura, ¿no? Pero esa cosa medio cómica, bueno, pues es la valorización extrema de todo lo demás, ¿no? Por tanto, sí, hay mucho lobby, muchísimo. Y yo llego a pensar que está tan articulado el lobby que ya ser antirobista funciona menos que organizar el lobby para ello. Es decir, que los equiparios tienen sus lobbies, las diversidades tienen sus lobbies, las iglesias en plural tienen sus lobbies, y al final nosotros, cuando llegamos a la comisión de peticiones a mantener ecologistas o invitamos a la organización ecologista a que muestren su disconformidad o su determinada presión en el Parlamento, de alguna manera también convertimos el Parlamento en un lobby. En un lobby que en este caso presiona a la comisión o presiona al consejo. Porque, al cabo, el Parlamento somos los menos malos de la película. Somos los más progresistas, somos una única institución democrática, aunque digamos nuestros déficit también democráticos, y quizás por esa razón somos los que menos poder tenemos. ¿No? Entonces, muchas veces nuestro gran poder consiste en ser un altavoz muy heterogéneo, pero un altavoz de las demandas de la ciudadanía. Y eso nos convierte también, de este modo, en un instrumento de gore. Pero, al final, el... creo que es la única alternativa que tenemos como autodiputados en muchas ocasiones. Porque nosotros no tenemos indicativa legislativa. Lo que hacemos es estar continuamente levantando lo que se pone en la comisión o en el consejo. Entonces, muchas veces no es una manera de presionar, pues es decir, bueno, pues aquí viene la demanda de la gente. Allí llevo nosotros continuamente a los agricultores franceses que están súper bien organizados, agricultores y ganaderos permanentes en el tratudo en la puerta del pleno, protestando con sus vacas, protestando con sus tractores, sacando luego de diputados uno a otro. Es también la ventaja de tener la institución de Bolivia en casa. ¿No? Que eso tampoco es por casualidad. Porque nosotros tenemos una agencia y la tenemos en el barco, la agencia de seguridad y de salud del pleno. O sea que también hay no, pues hay que también puedan con ventaja o colectivo y arrepentir en el tema de los situados. Pues creo que ya le pongo alguien que tiene la pregunta y el último que es para Ramón porque creo que tiene que marchar su base de la gente que lo digo que Eugenia porque tiene que ir a Rusia a participar en un bici con sus compañeros. O sea que todo lo más rápido que se pueda. Bueno vamos a ver si hay una cosa que me preocupa mucho igual ya está aclarado pero yo no lo sé entonces para poder hacer frente cuando es un arma que utiliza la otra parte y me refiero a lo siguiente cuando decimos que hay necesidad de eliminar ochocientas tareas críos de regadío general en la zona del Rafa Cartagena tenemos la alternativa para esos miren puestos de trabajo para poder contestar a la gente porque claro tú necesitas esas tareas pero toda esa gente todos son de puestos de trabajo ¿qué haces con esa gente? Entonces desde la organización tenemos detallado qué es lo que haríamos con esa cantidad de personas como alternativa a esos puestos de trabajo porque es un arma que utiliza y digo la palabra arma conscientemente pero qué herramientas tenemos nosotros para poder hacer de frente a ese espectáculo ¿no? Bueno yo respecto de bonfía no estoy en condiciones de contestar a eso pero sí pero concuerdo menormente con la preocupación y creo que la transición económica tiene que ser justa y cuando se dice justa significa que no podemos adaptar a los trabajadores y a la gente más vulnerable hay que establecer mecanismos digamos alternativos antes hablaba con Joaquín de la minería y me comentaba él porque yo estoy siempre muy preocupada con las facilidades mineras y me comentaba él que cuando en España se había conseguido cerrar minas y bueno rearticular todo ese mundo de sentir trabajadores de tía que no fue aquí para no dejar atrás a estas personas claro es cierto que el cierre de minas fue el traumático pero también es cierto que se buscar una alternativa para los mineros yo creo que hay que pensar en esos y yo no tengo una respuesta pasativa pero desde luego sí creo que la transición económica es justa de hecho en la Unión Europea sí se plantean los fondos sociales por el clima los fondos que acaban hay fondos hay fondos que se van a utilizar supuestamente para financiar ese tránsito y para eso lo que es habrá gente también incluso fondos que tienen que ver con la formación con la asesoría con la capacitación para reconvertir a ese mundo del trabajo en un trabajo verde hoy bueno nosotros planteamos nuestro programa también la creación de 500.000 puestos de trabajo vinculados al sector verde o sea hay que ir generando nuevos espacios laborales y reformulando los que hay pues el último te quiero hablar yo voy a ser muy breve simplemente te quería poner un hecho María Espeña y es lo que ha ocurrido en el campo de Cartagena en el campo de Cartagena el agricultor tradicional la cultura del trabajo tradicional prácticamente está desaparecido el campo de Cartagena por temas de competencia está en manos de multinacionales de grandes empresas que arriendan la tierra a estos señores o incluso han terminado por comprarlas estos son los que han montado los lobbies que como decía otro compañero están presionando fuertemente tanto al gobierno regional como al nacional mi pregunta es si esto está ocurriendo también en otros lugares de España y mi propuesta y mi pregunta es si vosotros que estoy seguro que si vais a mantener el cumplimiento de la ley en todos sus artículos porque el problema que estamos teniendo aquí en Murcia es que se hacen leyes para no cumplir la actitud es un chaco el problema del agronegocio es mundial y la especulación por la tierra y convertir la tierra en una actividad estimulativa es el futuro para muchas empresas multinacionales la casa de Extremadura que está pasando en todas partes llegan a los lugares que están deshabitados o vaciados o no sé cómo decirlo descoblados habitados por personas muy mayores sin remedio generacional en muchos casos desesperada convence de que la sequía no despedirá seguir cultivando que no van a sacar nada bien para la agricultura bien para colocar los primeros en campartes solares o lo que sea se está articulando incluso con las tierras que se quieren destinar por ejemplo a la adaptación de carbono también la están comprando grandes empresas multinacionales porque saben que ahí está buena parte del futuro o sea que sí que hay ahora un cambio de nicho especulativo que está dirigido como decía antes hacia el modelo energético por un lado y hacia el modelo alimentario por el otro son los dos grandes dichos especulativos ya aquel dicho de la construcción de la burbuja inmobiliaria del pelotazo humanístico no albar y esos mismos ahora están en los teletazos hídricos en los teletazos agroganaderos con las metodográficas con los que son es exactamente la misma lógica de predadora y es la lógica que apoya y lo mismo con toda certeza el partido popular y vos allá por donde van y también lo hacen en el parlamento europeo y cuando dicen que hacen otra cosa mienten dicen que apoyan a sectores rurales a los que después abandonan especialmente cuando se trata de agricultura familiar y social no tienen ningún interés en eso ningún interés está asociado completamente a los hospitales especulativos y sin ningún tipo además de migamiento ni de congelas sin pariativos es así y todos sus votos todas sus posiciones en la Policía de Agricultura y yo la comparto con ellos están situadas ahí o sea eso cuando dicen que apoyan a sectores rurales es mentira han utilizado y utilizan la cuestión del cambio climático y la cuestión ecologista para hacer ver que apoyan un sector rural al que dejan abandonado a la misma de cambio en el momento en que hay capitales que se despliecen y no están por lo grande eso es fácil lo digo con toda claridad bueno pues para estar contundentes de todos y muchísimas gracias a todos gracias